Sí, en primera hora de esta mañana en la terminal provisoria se presentó un altercado específicamente entre dos vendedoras en donde se estaban agrediendo de manera verbal y ya hasta físicamente. Entonces, normalmente cuando ocurre este tipo de casos, la policía urbana se ve en la obligación de solicitar a las personas que estaban siendo protagonistas de este inconveniente a desalojar el lugar. Se solicitó a ambas personas que se retiren del lugar y una de ellas se negó rotundamente a salir del lugar. Inclusive, ya posteriormente, ya que ella se negaba a salir del lugar, inclusive intervino la Policía Nacional y se solicitó en reiteradas ocasiones a la señora para que se pueda retirar. Inclusive, se dio hasta un forcejeo con la misma, en donde también tenemos que decir, se ven algunos videos en donde se caen al suelo algunas mercaderías. Es importante aclarar que en este forcejeo ocurre un empujón donde la policía se tropieza con las mercaderías porque hay gente que está dando a entender que fue de manera intencional. Eso es importante aclarar que no fue intencional. Entonces, posteriormente la persona se retiró del lugar y ya luego, nuevamente, quedó todo en la normalidad. Pero también se remitió ya el antecedente a la administración de la terminal y la parte jurídica para ver seguramente alguna sanción que corresponda a las vendedoras que iniciaron el conflicto. Sí. ¿Son vendedoras que están pagando su puesto en ese lugar o son ambulantes? Son vendedores ambulantes que tienen un permiso para estar ahí en la terminal revisoria. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero se sabe el motivo por el que se inició el altercado? Eh, datos concretos sobre el motivo de inicio del conflicto no sé, pero lo que más o menos escuché fue más o menos porque una de ellas cuestionó la mercadería o lo que estaba vendiendo la otra vendedora. Ah, ajá. Creo que dijo que era de mala calidad o cosas así y ahí empezaron a abrirse primero verbalmente y ya luego físicamente. Ya, ya. Bueno, ¿y a qué se exponen en este caso? ¿Pueden perder el permiso? ¿Hay multa? ¿Qué es lo que prevé en este caso la legislación? Sí, y cuando sanciones siempre está la sanción verbal que es una amonestación cuando son casos más leves. Luego están las suspensiones de manera temporal o de manera definitiva. Seguramente se va a ver la posibilidad de alguna suspensión temporal para estas personas. Sí, sí, sí. Bueno, hay que guardar la compostura, ¿verdad? Sobre todo en un lugar así donde se recibe a mucha gente. Claro, y la policía urbana tiene siempre las indicaciones de mantener el orden en el lugar. Lógicamente cuando ellos ven que alguien está aceptando o alterando el orden en el lugar, ellos tienen la indicación inmediata de sacar a las personas. Sí, sí. Bueno, aprovechando también, ¿cómo está el tema este de la cuestión de la travesía de los colectivos? Creo que se había reclamado y se había pedido que vuelvan a entrar los colectivos por el radio, por el centro de la ciudad, abogado. Sí, específicamente nosotros habíamos recesionado un pedido de parte de la empresa guaireña, la cual solicitaba el ingreso de sus buses, especialmente por la calle Payana Zadar, que sería la que cruza el barrio Borotú y el boulevard Dicentenario. Esto se accedió. Actualmente los buses, tenemos que recordar que solo los de la empresa guaireña hacen ese trayecto actualmente. Entonces ellos pasan por la plaza de Borotú y retomando así lo que es Ruta 8. Ah, ya, ya. Pero no se entran en el centro-centro, ¿verdad? No, en el centro-centro no. Ellos toman Boulevard Dicentenario y ahí toman la calle Payana Zadar.